Y que se caiga todo el peso de la ley. Mientras la familia de Esmeralda Pintado Román llora su muerte y exige justicia, el futbolista fue puesto en libertad, pero su situación puede complicarse. El procurador del Ministerio de Transportes apelará el mandato de comparecencia con el que Anthony Molina fue puesto en libertad para solicitar su detención inmediata. Nosotros consideramos que podemos de todas maneras conseguir el mandato de detención porque hay muchas cosas que parecieran ser, digamos, ocultas. Por ejemplo, el que estuvo en estado de ebriedad, este señor Molina, digamos, no haya conducido a pesar de ser su automóvil. La vía expresa de Javier Prado fue escenario de este trágico accidente en el que se ha visto envuelto el futbolista. El sábado antes de las 6 de la mañana, en la actual defensa de la Universidad San Martín de Porres y su primo, el estudiante de derecho, Julio Barrueta Molina, regresaban de una discoteca en el sur cuando el vehículo, propiedad del futbolista, atropelló y mató a una trabajadora de limpieza de la Municipalidad de Lima. La señora está bien ubicada con su chaleco, con su cono, creo que eso ya es de más. Vienen carros emborrachos en zig-zag que te llevan. No sé, no les importa nada, son desarmados. Según los testigos, se dieron a la fuga y fueron intervenidos recién a 11 cuadras del fatal accidente. Antoni Molina arrojó positivo en el dosaje tílico su primo no.